vamos a celebrar los carnavales dos mil veinticuatro con la mejor parada y tumbada de la yunza este sábado dos de marzo en la portada de Belén Borrope que organiza la familia Sandy Esteban Sánchez y desde las ocho de la noche llega totalmente exclusivo el potente sonido Molly Music de Josecito de la Cruz que llega recargadito de buena música y sus mejores animadores que te hacerán gozar toditita la noche invitamos a toda la gente bailadora de la medianía padrones bajo alto solecape la purísima muy finca paradero veintitrés veinticuatro y toda esa gentita de Borrope ya lo sabes este sábado dos de marzo vamos todos a la mejor yunza de carnaval en la portada de Belén local de la familia Sandy Esteban Sánchez y goza y chelea con el potente sonido Molly Music habrán muchos regalos para todo el público en cantina la cerveza heladita una cerveza este evento es auspiciado por la gente de Radio Vino Jayanca los chicos de Grupo Pasión y Rumba de Chiclayo Construcciones de la Cruz de Carlos de la Cruz te esperamos con toda tu gente no vuelven